¡Uy! 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 ¡Ya vamos otra vez! ¡Échale recreación musical! ¡Arrasando macizo! ¡Y para todos los diablos! ¡Zapatiel y bonito paisano! ¡Échale chilolo! ¡No te me quedes atrás! ¡Saludados a la raza de Guzla Huanca! ¡A los paisanos de Puebla! ¡De Guerrero! ¡Báilele, bailele, bailele! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Échale tal! ¡Puro, puro sabor! ¡Al estilo! ¡Recreación musical y no más! ¡Sí, sí, sí! ¡Y para la raza de la Unión Americana! ¡Cómo la bailan! ¡Cómo la bailan! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Ese grito, ese grito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Échale recreación! ¡Duro y macizo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!